He tratado de estar en comunicación con la EPS antes mencionada y no ha sido posible en ninguno de los teléfonos que estos suministran en sus páginas. Denuncias como esta se repiten diariamente en Barranquilla debido al mal servicio que reciben los usuarios de la EPS Salud Total, como ellos afirman. En la ciudad también murió un hombre procedente de Galapa, mientras esperaba ser atendido en una de sus sedes en el norte de la ciudad. Hoy la personería distrital pidió respuestas y soluciones ante estas denuncias. Me dirijo a ustedes con el fin de hacerle un categórico llamado de atención urgente, a efectos de que se sirva corregir de manera inmediata las conductas que causan un constante perjuicio a sus afiliados. Durante la pandemia también han denunciado el presunto cartel del COVID en el que habría intereses económicos y se estaría cobrando por los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ese rumor insistente de que existe una especie de cartel del COVID, de algunos que por encima están haciendo negocios o quieren hacer negocios con el dolor, con la vida, con el sufrimiento, con la salud de la gente. Las autoridades no tienen que dar certeza de que esto no es así. En días anteriores, el alcalde Jaime Pomarejo indicó en su cuenta en Twitter que inició un proceso de vigilancia y control a la EPS Salud Total. ¡Gracias! ¡Gracias!